José Guadalupe Posada fue para Diego Rivera un intérprete del dolor, la alegría y la aspiración angustiosa de México. Fue el ilustrador de los cuentos y las historias, las canciones y las plegarias de la gente pobre. El combatiente tenaz, burlón y feroz. Posada nació el 2 de febrero de 1852 en Aguascalientes, donde ingresó a los 12 años a la Academia Municipal de Dibujo. El futuro grabador se incorporó al taller de litografía de Trinidad Mendoza, en León, Guanajuato. De la publicidad comercial pasó a ilustrar los sucesos cotidianos en periódicos locales. Se forjaba así el camino que llevaría a Posada a influir al muralismo, al taller de la gráfica popular y a una generación de pintores encabezados por Diego Rivera, quien se asumió como su discípulo en el célebre mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda. 1888 marca una nueva ruta para la ilustración, la gráfica y la caricatura política en México. Posada llega a la gran urbe. En el taller de Venegas Arroyo, desarrolla nuevas técnicas y se perfecciona como dibujante. Su labor en ese taller está determinada por trabajos de índole cultural. Su ácida crítica a la desigualdad y al afrancesamiento de la burguesía porfiriana la llevaba a cabo en publicaciones como Gil Blas Cómico o El Agüisote. Fusilados, almas en pena, borrachines, bailes y fiestas populares, peleas de barrio, escenas revolucionarias, catrines, zapata, madero y su despreciable asesino fueron sus temas, a veces manejados como humor y otras con una distancia descarnada. La catrina o la calavera garbancera de Posada se ha convertido en un símbolo de lo mexicano. Es la muerte que baila en los fandangos, nos acompaña a llorar en los cementerios, comiendo mole o bebiendo pulque junto a las tumbas de nuestros difuntos. José Guadalupe Posada se desbarrancó en el dolor, la miseria y la soledad. Habiéndose reído del mundo, fustigado a los tiranos, se dejó morir un haciago enero de 1913.